Quiero comenzar con una noticia que me tiene muy impactada el día de hoy, bastante triste debo decirlo, hoy estuve en el Hospital Universitario San Vicente Fundación donde se hizo un homenaje a todos esos niños que luchan, que tienen una lucha constante contra el cáncer y en el homenaje nos dieron la autorización de mostrar los rostros de los niños, salieron 15 niños con estos globos, precisamente con una cantidad de sueños, entre esos sueños ellos manifestaban, muchos de ellos, ser felices y tener salud y ya muchos de ellos que querían ser cuando grandes, les voy a contar las cifras que tenemos. Se dice que en Colombia se diagnostican normalmente o cada año 1.800 casos nuevos de niños con cáncer. En el Hospital Universitario San Vicente Fundación por año se diagnostican y se atienden cerca de 100 niños entre los 0 y 14 años de edad. Se habla también Nacho que esto me preocupa, me deja también muy triste que entre el 50 y el 60% de estos niños lastimosamente pierden la vida, es decir que no logran sobrevivir a la enfermedad. En muchos casos también hacen un llamado de atención a los padres para que cuando vean de pronto algunos síntomas en los niños, aunque prevenirlo es imposible, que si los lleve rápidamente al centro de salud de pronto se puede hacer algo y el tema de tasa de mortalidad, a no, esa no es. ¿Y cuáles son los síntomas? Dependiendo, dicen que el 45% de los menores sufren de leucemia, se habla que en el segundo puesto está el sistema nervioso, ataque al sistema nervioso y en muchos casos los niños empiezan a ponerse un poquito más cachetones, no pueden dormir bien en la noche, se ponen amarillos o muy pálidos, entonces que cuando los niños tengan estos síntomas por favor acuden a un centro de salud. Y de todas las enfermedades, Nacho, los niños que mueren por cáncer representa, de las muertes de niños representa el 4.5% de los que mueren. Y le tengo la historia de una niña, ella viene desde Arboletes y dice, lleva apenas 15 días en el hospital, nos encontramos con niños que llevan más de un año hospitalizados, ella dice que está muy triste porque no puede jugar con sus amiguitos y ver a su familia si quiere la escuchar. Permítame un segundito, ante eso sí deberíamos en alguno de estos días traer a un médico que nos explique bien porque muchas veces los síntomas de un niño y sobre todo cuando son muy niños de dos, tres añitos que no pueden expresarse bien, se pueden confundir o con una gripa o con cualquier otra cosa, hay donde nosotros los padres no deberíamos, lo que usted dice es correcto, hay veces, no tiene una gripita, démosle jarabito, démosle jengibre o muchas cosas, remedios tradicionales, resulta que esto se va volviendo, va siguiendo, siguiendo y puede caer en eso y ya cuando un cáncer está muy avanzado, usted sabe que es muy complejo, muéstrenos a la niña. Primero que todo le pido a Dios que me dé mucha salud para yo hundir a la casa de nuevo y estar con mi familia, pues eso es lo que yo le deseo a Dios mucho, yo extraño mucho a mis amiguitos, yo estaba en grado quinto, iba para allá para bachiller y los extraño mucho porque yo sí jugaba con ellos, ellos eran buenos conmigo. Qué belleza, deseamos lo mejor de todo corazón.